Muy buenos días, estamos aquí iniciando el evento Stone Bikes, realizado por Producciones El Puente en Huehuetoca. Estamos viendo que la gente ya está lista para entrar, formada aquí esperando su turno. Pues ya, ansiosos de querer entrar y ver el evento, a ver qué va a pasar. ¿Y cómo se enteraron del evento? Pues mediante la publicidad que hicieron los encargados del evento, pues es como nos enteramos. ¿Ya habías venido a un evento de este tipo con tu familia? Solo a Tula, y pues en este lugar pues nada más había visto un evento así. Ya vimos que vienen familias completas, vienen amigos, este es un evento para todo público. Pienso que es un evento que tiene mucha oportunidad de triunfar. Es así como, no sé, algo rápido, furioso tal vez, hay muchos autos y emoción. ¿Qué les gusta más, los autos o las motos? A mí las motos. Las chicas y los autos. Las motos, en especial las motos. Los autos. 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 o LSD o LSD 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 Música Música Estamos aquí con Luis Angel el entrenador del Pequeño Arón de 9 años y como te sientes de que Arón tan chiquito y esta haciendo este tipo de cosas? Me siento feliz digo porque sigue los pasos de uno. Como nos ve que entrenamos y todos él continúa nuestros pasos. Ha tenido grandes caídas, pero el niño se aferra a pesar de todo. ¿Y desde cuándo empezaron a hacer esto? Bueno, pues como alrededor de... por octubre más o menos se empezó a preparar. ¿Y llevan muchos eventos como de este tipo? No, de hecho es en el primero que se presenta ahorita. ¿Tú cómo te sientes? ¿Estás nervioso? No, yo me siento normal. No, yo me siento normal.